Música Hola amigos de MMM Deporte, nos encontramos con el profesor Iván Juárez Blas, el ex coordinador de la Academia de Chapulineros MRCY aquí en Tlacochagüaya. Cuéntanos profesor, que categoría es la que tu tienes a tu cargo en esta Academia de San Jerónimo Tlacochagüaya. Bueno, yo tengo a cargo la categoría infantil B, que corresponde a los 10-11 años. Ahora profe, vemos que alrededor tienes un nutrido grupo de niños, cuéntanos cuántos alumnos tienes en esta Academia de, digamos que es el semillero de chapulineros y de tigrillos dorados. Sí, afortunadamente ahorita contamos con 35 registrados, y de esos 35, 23 están en participación en la Liga San José de Calasanzas. Ahora profe, cuéntame, ¿cómo es que llegan aquí los niños que quieren empezar a practicar de una manera ya más, digamos, profesional, más dirigidos, enfocados con técnicas especializadas, con un programa de entrenamiento? ¿Cómo pueden llegar acá los niños que tienen inquietud por el fútbol? Sí, es muy fácil, solo tienen que acudir aquí a las instalaciones en el campo empastado de Tlacochagüaya, igual por medio de volantes pueden estar, se pueden informar, y los únicos requisitos que pedimos es copia de acta de nacimiento, copia de CURP, constancia de estudios y dos fotografías tamaño infantil, y sobre todo que estén estudiando, niños que estén estudiando. Es importante porque aparte de que ustedes les enseñan de una manera ordenada y con un método específico, lo que es la práctica de fútbol, también les exigen que sean buenos estudiantes. Claro, también se maneja un promedio, el promedio mínimo que estamos manejando es de 7 para los niños más bajos, pero sí, el promedio regular que pedimos es 8 y 9. Aparte de que aquí se les va enseñando, aparte de la técnica, de lo que es el trabajo de tecnicismo, también conceptos, a esta edad ya tienen que estar manejando un poquito de conceptos, como puede ser la pasada, la pared, recorrido de líneas, conceptos ya más futbolísticos que el niño ya tiene que saber a esta edad. Ya cosas más tácticas también, digamos, para que el niño se vaya acostumbrando a tener una disciplina dentro del campo de juego y esa misma disciplina le sirve a los niños para que la apliquen en lo que es la vida escolar, la vida en familia, profe. Claro, obviamente, además el fútbol sabemos que se juega con un sistema y dentro de ese sistema tiene que haber una disciplina, así como también hay en la vida. También aquí, aparte de lo que es el fútbol, les enseñamos o tratamos de transmitirles lo que son los valores dentro de la familia y fomentar el deporte para que los niños tengan una buena salud física, mental y todo eso sirva e influye para lo que es la vida social. Platícame, ¿qué están entrenando de este lado tus chicos? Bueno, de este lado están haciendo un trabajo de fundamentos técnicos, incluye la recepción, conducción y golpeo, es un trabajo muy completo para esta edad, ¿no? Siempre es importante empezar o trabajar lo básico, ¿no? Claro, empezamos desde los fundamentos técnicos hasta algo progresivo como es el tiro a gol, ¿no? que tenemos a continuación. A ver, explícame un poquito aquí cómo es que trabajan el tiro a gol los chicos. Claro, aquí tenemos, empezamos con un trabajo de pared, después de devolver la pared, el medio de contención da la pelota a un extremo, ¿no? A un volante o a un lateral que hace el trabajo de conducción, manda el centro y nuestros dos delanteros terminan la jugada en trabajo de definición. Digamos, ¿esto ya le sirve para un trabajo ya más táctico dentro del terreno de juego? Claro, estas jugadas ya son un poquito más tácticas, ¿no? Se le llama técnico-táctico y ya son jugadas que simulan a un partido de los fines de semana. ¡Yo soy Chapulineros! ¡Yo soy Chapulineros!